Yo quisiera poder ser feliz como un pájaro Una flor que ha nacido en el campo y no espera más que la lluvia o el sol Yo quisiera nacer cada nueva mañana en la luz de un rayo de sol que desnuda la más alta montaña y bajar en la suave llovizna que cae Despertando la tierra con el fresco, la claridad del alba Yo quisiera sentir libertad como un águila Cuando abre sus alas y suelta en el valle una sombra fugaz Y sentirme raíz del mayor de los árboles El que roce las nubes, sus ramas desnudas y las hace llorar Su tristeza en la suave llovizna que cae Despertando la tierra con el fresco, la claridad del alba Yo quisiera arrasar todas estas murallas Las que callan mi voz en un hueco de sombra y de piedra mortal Y decodificar el sentir de la gente Que no sabe o no sabe o no puede aprender Que vivir es mejor que soñar Es igual que la suave llovizna que cae Despertando la tierra con el fresco, la claridad del alba Yo quisiera morir en un día de invierno Para sentir la lluvia, mojarme la cara una última vez Como sentir tu boca tocando la mía Y aunque solo un instante pensar que no es ese mi último adiós Que morir es como esa llovizna que cae Despertando la tierra con el fresco, la claridad del alba Y aunque solo un instante pensar que no es esa llovizna que cae ¡Gracias! 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 ¡Gracias!